Personal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de la Secretaría de Desarrollo Social, así como de la Dirección de Desarrollo Social de Chimalhuacán, trabajan de manera coordinada entregando 90.106 pantallas digitales del Programa Federal de Transición a la Televisión Digital Terrestre. Autoridades municipales informaron que a partir de este jueves 2 de julio y hasta el próximo 15 del presente, se entregarán los aparatos digitales a los chimalhuacanos inscritos en los Programas Sociales Federales, Prospera, Apoyo Alimentario, Adultos Mayores, Estancias Infantiles y Liconza. La capacidad de entrega diaria es de 6.500 televisores. La entrega de pantallas digitales se realiza en las instalaciones del recinto ferial ubicadas en el barrio Acuitlapilco, en donde los beneficiarios deberán acudir con su vale de notificación, una identificación oficial y comprobante de domicilio para recibir el apoyo. De acuerdo con el padrón de beneficiarios, durante los próximos días recibirán una televisión digital 45.275 chimalhuacanos inscritos a Prospera, 33.483 adscritos a Liconza, 1.918 registrados al Programa PAL, 958 de estancias infantiles y 8.472 adultos mayores. Hay una mesa de atención todavía en Desarrollo Social, seguimos entregando las notificaciones. La gente que sigue llegando a Desarrollo Social la vamos a seguir atendiendo. Chimalhuacán, TP.